No te vienes, venga, vámonos Ahí va, qué chido, venga, venga, venga Venga, 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 cuando yo me metas tú me graba bien, me coge bien Venga, cachula, échale el cojón de esto, eh Venga, échale el cojón de esto, vámonos Venga, vámonos Venga, venga, mañana sale el cojón de esto Echale el cojón de esto, ahí va, vámonos Venga, vámonos, vámonos Vámonos, donde derechito, vámonos Vámonos, para arriba, vámonos Vámonos, venga, vámonos Ahí va, vámonos Venga, vámonos Vámonos Venga, venga Muy bien, venga, suelta, vamos Venga, amarra Amarra, vámonos Ahí, vamos Ahí va Venga, despacito Un despacito Un despacito Un despacito Un despacito Espacio 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 Ahí va Ahí va Venga Venga, dale ahí Venga, dale ahí Sigue, sigue Sigue este españo Sigue este españo Españo Vámonos Apreta ahí, apreta ahí Apreta ahí Apreta ahí El freno venga es fuerte Apreta ahí Llegada En casa En casa Cinco Acá Sigue ゴ Als Equity ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?